Como les dije, pero hay un debate, se viene el debate, la gente va a estar pendiente y va a estar pendiente, decíamos Ana, de los gestos de Javier Milei, de los gestos de Sergio Massa. En relación a ellos, es importante entender que Javier Milei no tiene la misma experiencia que... ¿Viste que a Sergio Massa le preguntás una cosa y sabe salir de eso? Vos la entrevistaste hace poco. Claro, con una magia que es realmente incómoda para los periodistas, ¿no? O sea, lo sabe manejar, lo sabe manejar y eso, ¿le puede jugar en contra a Javier? Bueno, claramente Massa tiene mucha más experiencia que Javier Milei, especialmente, como decíamos recién, si el debate es desestructurado y tiene menos límites para Javier Milei. Ahora, me parece que lo que Javier Milei va a ir a buscar es decir, Sergio Massa es más de lo mismo, es continuidad, yo soy el cambio para tratar de apelar a los dos tercios de los votantes que quieren un cambio. Sergio Massa, ¿qué le va a decir? Va a decir, Javier Milei no tiene lo que hace falta para ser presidente, es inestable, no va a poder gobernar este país, yo sí. Ese es el debate y eso es lo que van a tratar de poner en escena, con diferentes ejemplos relacionados con la economía, con los otros temas que van a tratar, tratando de mostrar quién, al final del día, puede agarrar las riendas del país. Y en relación a los gestos, las caras, la agresividad o amabilidad, ¿qué pesa, qué mira la gente de todo esto? Bueno, las cosas que son más memorables para la gente, sin duda, es más los gestos y la forma como se desarrolla el debate que el contenido de lo que dicen. En ese sentido, tuvimos el debate del fin de semana pasado con Agustín Rossi, que se contuvo mucho para no tratar de aparentar agresivo en frente de Villaruel, que era una mujer. El miércoles, sí. El miércoles, perdón. Fue muy picante. Muy picante, pero él estaba claramente contenido y no quería parecer demasiado agresivo. ¿Eso les conviene? ¿Les conviene parecer contenidos y confiables como está esperando el mercado, por ejemplo? Pero digo la gente, lo que mira la gente. Yo creo que lo que están yendo a buscar es, Javier Milley no tiene que cometer un error y pisar el palito. Ese es el gran desafío que hay. ¿Qué sería pisar el palito? Es un debate que puede perder Javier Milley si se descontrola, si se pone violento, si se saca de quicio, lo puede perder él, más que ganarlo Sergio Massa. Es un debate que está en las manos, a mi gusto, de Javier Milley. O sea, si pisa el palito, pierde. ¿Y Massa cuándo pierde? ¿En qué caso Massa puede perder en este debate? Si se logra instalar que esta es una elección de cambio contra continuidad, ese es el mayor desafío para Massa, porque Massa lo que tiene que mostrar es que acá hay otra cosa que está en juego. O sea, los dos tienen que mostrar cambio, de alguna manera. O sea, una continuidad, pero la misma continuidad, ¿va a ganar votos de los indecisos? Sergio Massa lo que va a tratar de decir es, en este debate, yo voy a ser un gobierno de una nueva era, empieza algo nuevo en el país conmigo. Y Javier Milley le va a tratar de decir, vos hacete cargo de que sos el responsable de este gobierno ahora y de lo que está pasando con la crisis económica ahora. Bueno, son cambios, ¿eh? Una nueva era y un cambio son distintos tipos de cambios. O sea, esto así no va a seguir, van a decir los dos. Los dos van a decir que esto no van a decir y ninguno de los dos se va a hacer responsable con lo que pasa hasta ahora. Hay que ver a quién le creen. Los dos están corriéndose hacia el medio. El camino de Javier Milley, del extremo en el que estaba, hacia el medio, es largo. El de Sergio Massa es un poco más cortito, pero al mismo tiempo tiene mucha menos credibilidad para recorrer ese tema. No nos olvidemos que él tiene un historial político, de estar en el kirchnerismo, salir del kirchnerismo, volver al kirchnerismo. Entonces, ¿puede perder si le recuerda este historial Javier Milley, por ejemplo, Sergio Massa? ¿Si le recuerda los cambios de opiniones, los cambios de partidos, por ejemplo? Sí, pero su mayor vulnerabilidad es que le recuerden el hoy, no el ayer. La inflación, ponerle el número y los problemas económicos. Y la responsabilidad que él tiene sobre la inflación de hoy, sobre la escasez de productos que hay hoy, sobre la situación actual del Estado, de la salud, de la educación. Ese es el mayor desafío de Sergio Massa porque es de donde más le cuesta salir, porque ahí tiene que explicar que él está, pero que no está en el gobierno. O sea que estamos hablando de un mix de señas, de movimientos, de gestos, de comportamiento y de contenido también. Sí, y no nos olvidemos el antes y el después. Acordate del beso de Juliana Aguada a Mauricio Macri en el debate presidencial pasado y cómo eso dominó gran parte de la discusión en el post-debate. Y lo otro que tampoco nos tenemos que olvidar es que el debate no termina el domingo a la noche, sigue el lunes, es la última semana de la elección. En la elección de las elecciones generales, la mayoría de los votantes se definieron en los últimos dos, tres días. O sea que esto pasa justamente en el momento en que los votantes están prestando atención y empezando a definir a quién le van a dar una oportunidad. A ver, ¿qué te pasa, Daniel? Fue la frase de Macri que circuló, ¿te acordás? Sí, ¿en qué te convirtieron? ¿En qué te convertiste, Daniel? Ahí está. Digamos, estas cosas van a pasar. Hay frases que quedan en la gente, que circulan, que se propagan, digamos. Tienen que estar atentos a todo. Tienen que estar y traerlas preparadas. Y a veces les pasa que las traen preparadas, pero después las quieren usar igual aunque no aparezca la oportunidad. Como Sergio Massa cuando dijo, no te voy a dejar que agredas a las mujeres, se lo dijo en el debate anterior, pero nadie estaba agrediendo a nadie. No pasó nada. Lo tenía preparado, pero lo usó igual. Y algunas que sorprenden, mirá el gatito mimoso de Miriam Bregman, ¿no? Y cuando muchos cuestionan el impacto del debate, hay que mirar los votos de Schiaretti que duplicó sus votos después del debate presidencial. Fue una muy buena performance, muy buena performance de Schiaretti. Y esos votos no sabemos porque, según lo que dicen los consultores, por ejemplo, estuve escuchando al consultor de la Universidad de San Andrés, lo último que tiene, es que los votantes de Schiaretti no dicen a quién van a votar. Hay solo un 18% que dice. Muchos esconden el voto, ¿no? Hay mucho vergonzante, mucho que vota, tanto a Massa como a Miley, que no lo dice. Dice, hablemos del voto vergonzante. Es imposible entender de qué se trata y a qué van a estar atentos los del voto vergonzante en el debate. Totalmente. Bueno, pero hay que ver si no lo dicen o realmente todavía están procesando que se quedaron sin candidatos. Ni Miley ni Massa era la primera opción para ellos. Ellos no querían ni a Miley ni a Massa. Se encontraron con esta situación y están tratando de procesar y definir. Por eso el debate es tan importante en esta última semana. Atención, más información urgente. Una definición que trae cola, que va a dar que hablar. Ahí vemos el comunicado de la Cámara de Diputados de la Nación. Rubén. A ver, este es un proyecto de resolución que presentan. Tienen muchas lecturas esto, María Laura. Ahora, quizás es una de las noticias políticas del día. Es una resolución conjunta de un sector de Juntos por el Cambio, del PRO y de Juntos por el Cambio. Y de la Libertad Avanza, donde piden condenar, declarar, mejor dicho, perdona, jamás, como una organización terrorista, incluirla, como vos lo ves muy bien ahí en el proyecto de resolución, en el registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento. Aquí lo que está en... Recordemos que calificar legalmente jamás como una organización terrorista es algo pendiente para la Argentina. No está, sí está Gisbolá, pero no está jamás. ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, independientemente del gesto, en primer lugar, esto es una respuesta de la Libertad Avanza, unido en Juntos por el Cambio, contra Alberto Fernández, que ayer el presidente pidió la liberación, pidió públicamente la liberación de los rehenes argentinos, israelíes, que están en manos de jamás, pero omitió condenar a jamás y declarar a jamás como una organización terrorista. El primer punto. Segundo punto que hay que tener en cuenta. A ver si bajamos en la declaración. Los nombres. Fíjense si la podemos volver a poner en pantalla. Los nombres. Esta declaración... Un poquito más arriba, por favor. Ahí. Ahí está la gente del PRO votando, ¿no? Todos son del PRO. Este proyecto de resolución lo firman. Cristian Ritondo, Javier Milei, Victoria Villarruel, Carolina Pipero, Nad Lombardi, Sabrina Jmechet, Diego Santilli, Fernando Iglesias, Laura Rodríguez Machado, Alejandro Finocero, son todos nombres claves. Que son dirigentes y legisladores reconocidos de Juntos por el Cambio. Y también Victoria Villarruel, fíjate, y Carolina Pipero, ¿no? Y de la Libertad Avanza, que aparecen en este caso sellando una... La primera, te diría, este proyecto es la primera alianza legislativa concreta que se presenta entre Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza. En determinado tema, porque algunos de los nombres que vemos no sabemos si pueden articular otros temas con la Libertad Avanza. No lo sabemos, pero es una señal. Es una señal, es una demanda de Israel, además, que se declare a jamás como organización terrorista, como está declarado ISIS, por ejemplo, que se declare a jamás que es responsable de la masacre del 7 de octubre. Bueno, esto va a traer cola, Ana. Va a haber lecturas políticas, por supuesto, de esta declaración, ¿no? Que va al nudo de la cuestión. Claro, María Laura, y no es casual que ocurra hoy, unos días antes del debate del que recién hablábamos, porque le da la oportunidad a Javier Milei de decirle a Sergio Massa, ¿de qué lado estás? ¿Estás del lado de Alberto Fernández, del gobierno kirchnerista, o estás el del lado nuestro, que firmamos esta declaración? Porque tenemos que tener en cuenta que lo que tuiteó Sergio Massa sobre jamás ha sido bastante tibio hasta el momento. Así que lo van a tratar de poner a las cuerdas con esto. Majul le preguntó en su momento a Sergio Massa, cuando estuvo el domingo, y él dijo que estuvo en la DAIA, que estuvo condenando, y también dijo que retuiteó a un senador de Tucumán que era contundente con esto. Vos decís tibio porque debiera decirlo, ¿verdad? Debiera ponerlo en palabras, condeno a jamás. Claro, no es lo mismo retuitear a un senador que ponerte, ¿por qué no lo hace? Bueno, porque su coalición de gobierno incluye, por supuesto, al sector de Alberto Fernández, incluye al kirchnerismo, eso es parte de todo lo que él tiene, y no puede pelearse. Claro, por un lado da datos, digamos que estuvo en la DAIA en el acto, marcando una presencia que no hizo mi ley. O sea, da datos de cuál es su postura, pero evidentemente no quiere enojar a sus socios, ¿no? Y no, y claramente. Entonces me parece que esta declaración es un esfuerzo para tratar de ponerlo contra las cuerdas y que tenga que definirse. Si no se define, es un punto político, por supuesto, además de que está bien condenar a jamás, pero es un punto político para la libertad avanza y para Juntos por el Cambio. Si los condena, se le empieza a generar un ruido interno en la última semana, que es la semana en la que él tiene que movilizar a su base para que vaya a votar. Así que creo que es una movida que lo deja en un lugar bastante incómodo a Sergio Massa. Estamos hablando de una demanda de Israel, una demanda de la comunidad judía, una demanda de mucha gente, muchos de nosotros. Jamás es una organización terrorista. Y lo que nosotros pedimos, ¿no? Muchos pedimos que se hable con todas las letras de esta cuestión. Bueno, a partir de ahora hay muchas definiciones. Y esto va a ser usado en el debate seguramente también. Seguro que va a ser usado. Porque hay un ítem relaciones exteriores, ¿no? Sí, sí. Y no me extrañaría que además haya sido pensado largarlo hoy para que pueda ser usado en el debate. Acá lo que me están diciendo, me escribe Karina Banfi, que ella acompaña la idea que los radicales no habían sido convocados, pide las firmas, el que arranca con la iniciativa, que en este caso es Cristian Ritondo, que esta es una costumbre parlamentaria. Pero hay algunos casos radicales, por ejemplo, el caso de Karina Banfi, que se suma también a la idea de la declaración. O sea, todavía no han firmado, pero están de acuerdo. No es un acuerdo parlamentario, me están diciendo. Lo que es, es una declaración conjunta, es un inicio. Los radicales se suman en este punto. Creo que lo dijimos antes también. Bueno, lo traen a la discusión horas antes del debate, dos días antes del debate, dice Anaí Parraguirre. Y es interesante porque son cosas concretas, de estas que queremos saber de los candidatos. Yo insisto con esto porque muchos... A ver, la interpretación es cierta. Es pisar el palito lo que se va a intentar que no suceda, tanto uno como otro, ¿no? Cada uno con sus debilidades. Pero lo que queremos nosotros es saber qué es lo que van a hacer, qué nos proponen. ¿Dónde están parados, verdad, Martín, también? Sí, yo creo que hubo además muchos temas que se fueron moderando y se fueron explicando más a medida que los candidatos iban avanzando en las instancias. Entonces, por ejemplo, ¿no? Nosotros la última vez que nos vimos, estábamos, creo que fue dos días después de la elección, estábamos pensando cómo haríamos nosotros, ¿no? Entonces yo en ese momento no lo sabía, pero yo ahora tengo en claro a quién voy a votar. ¿Por qué? Porque ahora yo empecé a revisar un montón de cuestiones. ¿Cómo hiciste? Me interesa más como ciudadano que como economista. ¿Qué estuviste viendo? ¿A qué estuviste atento para definir tu voto? Temas económicos, por ello yo lo sigo más, pero educación pública. Sí. Por ejemplo, yo que estudié toda mi vida en la educación pública. Entonces yo tenía un tema con la propuesta de mi ley de los vouchers, pero él ya dijo que eso no era un tema y que iba a respetar el tema de educación pública. Si uno empieza a mirar las cosas que le interesan, entonces también puede ir resolviendo su voto. Sí, claro. Ya lo acabo de decir, yo voy a terminar votando mi ley, voy a votar mi ley, pero por eso también hay que hacer un análisis. O sea, ir separando fantasmas de cuestiones que fueron enunciadas, pero que después se dio marcha atrás, decís, por ejemplo. Claro, cuestiones que por ahí uno escucha en título, que cuando profundiza porque le interesa más, se da cuenta que en realidad eran posturas más individuales. Es muy bueno lo que decís y quiero aprovecharla, Ana, para esto. Donde se dio marcha atrás, hay tiempo para que la gente reflexione como le pasa a Martín, específicamente con distintos temas, tanto uno como otro, de los candidatos. Digo, ¿se presta atención a eso o enoja que dé marcha atrás el candidato? No, totalmente. Fíjate que desde la elección general hasta ahora, lo único que han hecho los candidatos es dar reaseguro. Javier Milei, como recién nos decía él muy bien, con el tema de la educación pública, con el tema de las armas, con el tema económico, incluso dijo que la dolarización iba a tomar más tiempo de lo que él había dicho inicialmente. Y Sergio Massa hizo lo mismo. Dijo que iba a traer un ministro de Economía de otro color político, llamó a la Unidad Nacional a otros sectores a integrar el gobierno, puso sus carteles que si los ves en la calle son blancos, con él solito, como si no hubiera nada más alrededor. Entonces, me parece que los dos están tratando de darle reaseguro a ese público del medio que algo no les gustaba de ellos. Por alguna razón no los eligieron como primera opción, entonces ahora les están tratando de decir, eso que no te gustaba, bueno, no es tan así, lo estoy ablandando. Para los dos casos, ¿cuánto les creemos? Porque están haciendo esto para captar los indecisos. Eso es cierto, digamos. Dan marcha atrás los dos, se muestran de determinada manera, simplemente para captar a los que quieren que les den los votos. ¿Cuánto les creemos de todo esto que están presentando, de estos cambios, a los dos? Sí, me parece que, por supuesto que la primera versión es la más cerca a lo que ellos creen. La segunda versión es más cerca a lo que ellos pueden. Y creo que esto va a determinar más el mundo de lo que pueden hacer o de lo que no pueden hacer si llegan al gobierno. Y le va a ser un límite más que un punto inicial de hacia dónde quieren ir. Los dos marcaron dos direcciones. Son dos direcciones muy diferentes las que marcaron en la primera etapa de la carrera. Ahora están diciendo, bueno, esa es la elección, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde están dispuestos a correrla? ¿Y hasta dónde pueden correrla? Porque eso se los marca el contexto. Ninguno de los dos llega con apoyo mayoritario. Cualquiera de los dos que gane con el 51, 52, 53, con lo que sea que gane esta segunda vuelta, en realidad no cuenta con el apoyo del 50, 51, 53. Va a tener un tercio del apoyo del electorado. Ese es su apoyo real. El resto se le va a ir muy rápido cuando las papas quemen. Nos vamos con Sergio Halfin porque hay novedades sobre lo que está pasando con la...